¡Hola amigos culés! ¿Qué tal estamos? El Paris Saint-Germain ganó hoy a domicilio a Lauxerre por un gol a dos donde se vio una exhibición de Kylian Mbappé que marcó dos goles siendo el mejor del Paris Saint-Germain junto con Leo Messi El crack francés sigue siendo el máximo anotador de la Ligue 1 con 28 dianas Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente parisina de prestigio muy próxima al PSG acaba de informar que Kylian Mbappé exige al jeque la renovación de Messi por el Paris Saint-Germain por una temporada más El astro francés cree que Leo es pieza clave para que el PSG opte a ganarlo todo la próxima temporada La misma fuente asegura que Nasser Al-Khalaifi va a tener una nueva reunión con Messi y su entorno la próxima semana para intentar convencer al crack argentino de seguir en París una campaña más Y la misma fuente afirma que pese al nuevo intento del jeque para renovar a Leo Messi ya tiene decidido al 100% volver a su casa al Barcelona el próximo mes de junio Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo